La verdad que difundiendo esta actividad que ya viene llevándose a cabo en varias oportunidades, lo hacemos de manera silenciosa algunas veces porque los usamos como charlas donde nos ponemos a estudiar un poco y a organizar los temas que vamos a tratar en las próximas. Y bueno, la verdad que mañana culmina esta jornada, este ciclo de encuentros de jóvenes emprendedores donde después de mucho estudiar y de mucho trabajar con los jóvenes entendimos que había algunas cuestiones que faltaban, que les faltaban a ellos y que las propusieron ellos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la falta de, por ahí, la capacitación en ventas. Entonces, bueno, nos orientamos en esta temática, seguimos pensando en la economía, seguimos pensando en la gestión, pero esta vez nos vamos a orientar a lo que tiene que ver con las ventas. Pensar el proyecto de cualquier emprendimiento que tengan los jóvenes de nuestra localidad y localidades vecinas que se acerquen a esta jornada que se realiza mañana sobre pensar las propuestas para un emprendimiento, pensar en los análisis FODA, pensando aquellas oportunidades y debilidades que por ahí tienen los proyectos, también pensar en la cuestión del rol que ocupa el que emprenda el proyecto, el vendedor. Y bueno, temáticas que tienen que ver con la puesta en marcha de un proyecto, ¿no? Un proyecto que puede ser individual, colectivo, familiar, lo que sea. Nosotros, inclusive también reforzar proyectos que ya vienen en marcha y que a veces, muchas veces veíamos y charlando con los jóvenes, porque hemos tenido encuentros donde superábamos las 40, 50 personas y bueno, y podíamos charlar con todos ellos. Y la verdad que, bueno, siempre el punto está en la venta. Cómo vender un producto, cómo salir al mercado, cómo es la ganancia. Y bueno, vos has participado de algunas de ellas que también era ese vínculo, utilizando el vínculo empresarial con el joven que emprende, con el joven que comienza. Y bueno, bajando un poco la experiencia de todos aquellos empresarios de la localidad de San Carlos Sur y bueno, brindándoles la experiencia, ¿no? Porque cuando necesitamos a veces comenzar un proyecto, es bueno recostarse del lado de la experiencia, escuchar a aquellos que ya han transitado por varios caminos, que han tenido también altibajos y bueno, cómo han sabido sortear esas diferencias. Y bueno, en momentos como estos, reflexionar y pensar esas cuestiones nos pareció importante. Y se dio también, una cosa llevó a la otra. Y la verdad que mañana vamos a poder cerrar esta jornada, donde una hora y media de capacitación. Y luego vamos a hacer el cierre con, viene el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, va a estar Federico Esenaro como empresario. Y también vamos a tener otras autoridades analizando temas que se nos vienen y cómo encarar este futuro de San Carlos Sur, que lo denominamos San Carlos Sur más productivo, en el marco de los 160 años de la colonia de San Carlos. Porque son 160 años de construcción de una colonia, de un territorio que tiene mucha historia y muy rica empresarialmente y comercialmente. ¿Quiere decir que mañana la cita es en principio y como prioridad para los habitantes de San Carlos Sur, pero se hace extensivo a toda la región? Sí, se hace extensivo, ya se hizo extensivo a toda la región, a partir de las 19.30. Los esperamos. No hay cupo limitado. Lo importante es que se acerquen, que vean esta temática, porque a veces podés encontrar algún paralelismo con algo que te está sucediendo en algún comercio, en alguna producción, y poder charlar con los que por ahí, como te decía antes, utilizar la experiencia de algunos como Sebastián Benzi, como Jorge Cassini, el mismo Gonzalo Stanich con su producción de equipos de sonido. Y la verdad, pensar eso, eso es lo que buscamos, ¿no? Reforzar la experiencia empresarial, comercial, y también ver cómo introducir nuevos productos. Porque eso es lo que vemos que tiene San Carlos, ¿no? Ustedes lo que notan es que hay ganas de emprender, hay iniciativas, pero no hay una organización todavía adecuada en ese emprendedor para decir, bueno, lanzo, arranco. Exactamente, lo que por ahí siempre nos plantea el emprendedor, muchas veces es la necesidad. Los miedos. La necesidad del dinero. Pero a veces a ese dinero que falta, muchas veces no es lo esencial para empezar a producir, pero a veces es cómo, de qué manera, cómo me posiciono, soy yo el que tengo que salir a vender mi producto, tengo que poner un vendedor, cómo es esa relación de mi producto con un vendedor. Y bueno, la verdad que se generan debates súper interesantes, donde por suerte hemos tenido muchos jóvenes de la localidad y de localidades vecinas que nos llaman para poder participar, porque, bueno, vamos a dar también un certificado de haber participado en este encuentro y la verdad que esperemos que se acerquen, que tengan la posibilidad de asistir, porque siempre el saber no ocupa lugar y es lindo poder seguir haciendo escuela en esto del emprendedurismo y motivando a los jóvenes a que si tienen una idea, bueno, a ver cómo la podemos encaminar, cómo la podemos proyectar.